Dímelo Caponi, siéntate por aquí bebo, ese tiempo como que no habíamos podido como que sentarnos a hablar, te va cabrón en la música, siempre que te oigo me pongo contento, tú sabes que tú y yo no lo hemos bebido duro, pero voy a aprovechar este momentito para ver un par de cositas tú y yo, la película es buena Caponi, para el que saberla llevar, tú sabes que estas cosas de la calle son frías y calientes, mira, los más altos en el juego han tocado el suelo, hay muchos fanáticos mirando de afuera, pero siempre hay una rata que se cuela, y los castillos más poderosos se han destruido por alguien que rompe de adentro, pa' afuera. Dímelo si la calle es fuego, pues me quedo y que me queme M, no es que te conviene pero nadie va a enterrarme en la carro, un FN. Hay que saber cómo hacer las cosas Caponi, porque hay cosas que no se pueden decir. Entiendo que en ocasiones yo me descuido, pero si no me la vivo, nunca va a ser lo mismo cuando yo escribo. Yo soy de caserío y una estrella que navega entre problemas. A mi corte da mi vieja, ya se había explotado la vena. Esas son las cosas que dicen quién tú eres. Soy el demonio de la tinta, la cita de crímenes que han cumplido. La voz que me dice demonio, mátalo, gritándome en mi oído. A la deriva mi destino, mientras la calle me dista. Y si pierdo mi carrera, mañana por ella eme, yo no planeé ser la artista. Tú no planeaste ser la artista, pero lo eres. ¿Qué tú buscas en la calle? El maleanteo, las perras, los chavos. No papi, esa no es la única parte de la película. Cuando se pierden amigos, cuando se va el que andaba contigo. Cuando la envidia te arropa. Cuando hay que dormir de día, por miedo a los operativos. Cuando hay que sentar y mirar a tus cachorros. Sin saber si los volverás a ver. Cuando uno sabe lo que va a pasar ahorita. Cuando tienes que vivir minuto a minuto. Tú sabes lo que es eso, vivir así. Sin saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si cada palmen del cassette tengo dos R. Por persona ready pa' bajarlos cuando los manda a sacar. En mente lo juro, no hay excusa. Se mueren si yo señalo el que me cruza. Le mandan pa' los cabros y los bajan hasta de la montaña rusa. Luego llegan y me cuentan. Saco en la pígida, se la musa. La moda, capón y el del momento. Me hago tu mapito, llegando a la disco. Los lobos trescientos. ¡Vaqueo! Ok, pero yo sé lo que es estar solo. Y cuando explota el problema, no te irá a nadie. Y el único que estuvo conmigo ya no está. Eso es la calle. Y el que se cae y no se levanta. Si se cayó, ok, pues le ganaron. Ya ni hay que hablar. Comer con la familia y salir a trabajar. Un buen entendedor siempre interpreta. Y ellos saben que en la próxima luna los lobos salen sin careta. Venganza, ok. Pero acuérdate. Yo lo he visto irse y no volver. Y tener que mirar a los hijos a los ojos. Y prometerle que eso no se va a quedar así. Y ellos preguntarme si su papi volverá cuando yo vea la situación. No, Kendo, esa no es la única parte de la película. No es la parte bonita que tú y muchos piensan. Pero mientras el mundo sigue corriendo. Simplemente hay que seguir viviendo. M, el de las monjas. D-Legend, el que sigue dándole play a tu película. Y mientras el duro nos dé vida. Seguimos siendo los mejores. Los lobos. Nosotros sí somos música calle. Ellos lo saben. Por eso siempre andamos. Cuatro ojos pendientes. Al cruje y de dientes. Borrándole la cara al que se preste. E-E-Eso en la calle. E-E-E-Eso en la calle. Diare, 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 diare alerta. Con la cortita y pa' y mi respuesta. E-E-Eso en la calle. E-Eso en la calle. La sinastra la obra se te va a acabar cuando te deje en bandeja en plata tu gata. E-E-Eso en la calle. E-Eso en la calle. E-Esoovy. La real, papi. M-Music. Ni a usted le planificaba que lo hubiera quedado ni el cual. LOS LOMOS. ¡Gracias!